El Consejo de la Unión Europea decidió incluir a otras 28 personas de Bielorrusia en su lista de sancionados por participar en la represión interna y las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en ese país. Las tensiones entre Europa con Bielorrusia vienen en aumento desde que el presidente Lukashenko decidió apoyar a Rusia en su conflicto con Ucrania. También este país tiene problemas con sus vecinos, especialmente con Polonia que denuncia recibir a través de su frontera migrantes enviados por Bielorrusia para desestabilizar la región.